Hola, hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube Mimiluna100. El día de hoy les habla Meche Luna. Vamos a hacer unos stickers en el papel aterciopelado del taller de Mimiluna. Primero diseñamos en el software de tu estudio. En la parte superior derecha te voy a dejar un enlace para que lo descargues si aún no lo has descargado. Creamos un rectángulo con una medida de 21 centímetros por 4 centímetros. Es este rectángulo que lo tengo marcado en color rojo. Voy a arrastrar mi papel digital. Trabajaré con un papel digital de nubecitas, alta resolución y solamente lo selecciono y lo arrastro al rectángulo. Puedo replicar en toda la hoja tamaño carta y mando a impresión. Voy a aprovechar material, solamente voy a recortar un solo rectángulo. Colocaré una leyenda del lado derecho. Bajamos los puntos. Cero puntos para que no se me vaya a ver esa línea roja. Diseño listo para imprimir. Angelito, que sería el tag que le voy a colocar al sticker. Hago un acercamiento. Selecciono el ángel. Del lado derecho, la herramienta de abrir ventana de desplazamiento. Abro la ventana de desplazamiento. Me presenta la opción de desplazamiento hacia afuera y desplazamiento interno. Voy a seleccionar la opción de desplazamiento externo. Me quedan 0,200 centímetros. No quisiera que fuese tan marcado. Lo voy a hacer distancia del desplazamiento 0,100 centímetros. Ese desplazamiento, para no confundirme, lo voy a recortar en color dorado escarchado. Arrastro solo para que a la hora de trabajar en serie no me vaya a enredar con el material que voy a agarrar. Vamos a imprimir en papel de diseño. Replicamos. Del lado derecho configuración de página. Enciendo marca de registro. Aquí me está creando como una especie de falla el software Silhouette Studio. Cuando hago un acercamiento, ya van a notar que se ve el dorado escarchado. Entonces no se preocupen cuando estas cositas suceden. Evito estar muy pegada a la marca de registro y replico este angelito cuantas veces yo desee. Archivo, imprimir y mandamos impresión. Papel a terciopelado de diseño del taller de Mimiluna. Impresión A1. ¿En qué tipo de impresora imprimimos este papel? En impresoras convencionales. Impresión Injet, la multifuncional que casi todos tenemos en casa. Recortamos con una guillotina. Estoy utilizando la guillotina plegadora de la gente de We Are Memory Keepers. Me parece una herramienta indispensable cuando trabajamos con papelería creativa. Diseñamos en el software Silhouette Studio. Mandamos a impresión. Aprovechamos el papel y recorto con guillotinas. Las guillotinas plegadoras son indispensables. Son herramientas que van a ayudar para que nuestro trabajo sea mucho más rápido y poder aprovechar material. Más que todo cuando los recortes son rectos. ¿Dónde va a ir este sticker? En las botellitas ideales para colocar agua o juguitos. Retiramos el papel protector del papel a terciopelado. El protector es el que es traslúcido. ¿Por qué lado voy a imprimir? Por la parte blanca. El papel a terciopelado es adhesivo y puede tener contacto con agua. Imprimimos por la parte blanca. No le vas a quitar el papel protector. Solo se lo estoy quitando y haciendo la explicación para que sepas por qué lado vas a hacer la impresión. Imprimes y luego de hacer la impresión le quitamos el papel protector y adherimos a la superficie que nosotros decíamos. Este papel, como les dije, puede tener contacto con agua y también puedes resinarlo. Está diseñado en el software Silhouette Studio. Un angelito. Hicimos siluete y luego mandamos a recorte nuestro plotter de recorte camel. Colocamos las alturas con foamy. Estas alturas son hechas con un perforador circular. Me gusta trabajar con los perforadores circular porque cuando vemos la pieza de lado no se ven cuadritos mal recortados por doña Meche. Mis cuadritos no quedan tan bien. En cambio, cuando trabajo con un perforador circular, todos los circulitos me quedan del mismo tamaño. Perforador, botellita, papel a terciopelado. En nuestra página web somos tienda online. Mimiluna.com. Realicé una silueta en dorado escarchado y esta silueta también la recorté en mi plotter de recorte cameo. Con un desplazamiento para darle un toque especial. Colocamos alturas. Todo el tiempo estoy trabajando con silicón frío. Escoges el pegamento con el que mejor te la lleves. El que más te guste. Ya solo así se ve precioso. Seguimos con esta guapurita. Vamos a darle un toque especial y trabajaremos con unas alas. ¡Dios! Que son del más allá. Alas en 3D Team Holds. Cuando las utilizamos con nuestra máquina Big Shot. Es impresionante lo realistas que quedan. Miren qué belleza de cerca el texturizado. Te texturiza y trae una laminita para que recorte de inmediato. Trabajaremos con cartulina dorada espejo de 250 gramos. Introducimos dentro de la carpeta que es troqueladora y texturizadora. Utilizamos la máquina Big Shot. Este video no va a tener ningún tipo de efecto relacionado con el tiempo. Yo quiero que se den cuenta lo rápida que es. Yo sostengo en la parte superior porque como la máquina es pesada, tiende a moverse la cámara. Pero en realidad no tengo que estar haciendo fuerza. Señores, es sorprendente lo rápido y el acabado. Por favor, miren el recorte que prolijo. Y ahora va... ¡Ah! No, 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 no. Y ahora veamos el texturizado. Es una belleza. Solo en dos pases. Increíble que esto lo logres con un texturizador y una maquinita manual. Punto de silicón caliente para que se sostenga bien y no tenga que durar tanto tiempo con las alitas pegadas y los dedos en la botella. ¡Precioso! Me van a decir que este detalle no quedó fabuloso, simple y eficaz. Mejora tus proyectos con el diseño de alta definición que esta carpeta tiene para ofrecerte. Recorta y graba el tiempo. Me despido de ustedes. Mecha Luna de la Academia Mimi Luna Manualidades. ¡Bye, bye!